La justicia alemana aceptó examinar la demanda del campesino peruano Saúl Luciano Liulla contra el gigante energético RWE, a quien le reclama que compense los efectos del cambio climático en los Andes. El agricultor alega que el grupo alemán es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en el planeta, pese a que no tiene ninguna central en Perú. Conformes con que la justicia nos haya respaldado y que las justificaciones en detalle hayan sido examinadas. Por supuesto, tuvimos que poner las cosas en perspectiva con los argumentos del otro lado, pero terminamos mostrando que estábamos en lo correcto. La Corte de Apelación de Ham consideró admisible la batalla luego de que un tribunal la rechazara en primera instancia en 2016. La decisión no implica que la Corte le dé la razón a Liulla, ya que ahora se deberá probar, a través de informes de expertos, el vínculo entre las emisiones contaminantes de la empresa y el derretimiento de gigantescos bloques de hielo en los Andes, que han formado lagunas y amenazan con inundar la localidad de Huaraz. El peruano reclama a RWE la financiación de obras para proteger su municipio de posibles inundaciones, así como los 6.300 euros que gastó en su casa por la crecida de las aguas. Se trata de un paso histórico en la lógica de justicia climática mundial, un concepto que obligaría al norte contaminante a indemnizar a los países del sur afectados por el calentamiento en el mundo global.